En la temporada anterior vimos como un niño llamado Thorfinn presencia la muerte de su padre a manos de Askingland y por ello él jura vengarse. Pasan años y el niño se convierte en un extraordinario asesino, pero siempre pierde el duelo contra el asesino de su padre. Askingland en una maravillosa jugada mata al rey de Inglaterra, pero luego muere a manos del príncipe Kanute y Thorfinn lo ataca ya que no pudo vengarse. Y con esto empezamos Vinland Saga 2ª temporada. Mételo el opinión. Un joven llamado Einar corta un árbol en el bosque alegando que está entrenando para la guerra. Su madre y su hermana consideran que la idea es un poco descabellada y se burlan ligeramente de él al respecto. Él revela que su pueblo había sido reconstruido recientemente después de la última invasión y se siente obligado a proteger a las personas y vengar a su padre, quien murió protegiéndolos en la última pelea. Le pregunta a su madre si no está cansada de perder, pero ella le explica que aún no lo han perdido todo, lo que claramente cambia un poco la perspectiva de Einar. En eso, su pueblo es atacado nuevamente, las casas y los campos arden mientras Einar y su familia se esconden en el bosque. Mientras intentan huir, su madre recibe un flechazo en la espalda. A pesar de intentar salvarla, les dice que la dejen y que tienen que vivir, especialmente cuando los asaltantes cercanos se dan cuenta de dónde están. En lugar de correr, los dos se demoran, dando tiempo a los otros hombres para alcanzarlos. Ellos intentan llevarse a la chica, pero ella se defiende y lo apuñala. En eso, el asaltante termina matándola. En shock por lo que está sucediendo, Einar es arrastrado, ya que los hombres tienen la intención de venderlo a cambio de dinero. Ahora vemos a Einar en un barco navegando por el mar, habiendo sido vendido como esclavo. Él observa cómo una mujer está grave, y los hombres la botan del barco para hacer más espacio. Einar protesta, pero solo consigue que le den un puñetazo, y poco a poco se da cuenta de la realidad de la situación. Aún así, se niega a morir. Una vez en tierra, las personas esclavizadas son preparadas para la venta. Cuando nadie está mirando, Einar sale corriendo hacia el bosque cercano, y finalmente se encuentra con una cabaña donde roba comida. Al final, sin embargo, su esfuerzo resulta inútil, ya que es capturado y se convierte en un ejemplo de no escapar frente a los demás. Los traficantes de esclavos alientan a los demás a encontrar un buen amo, en lugar de intentar huir y arreglársela solos. Incluso mientras es azotado, Einar se aferra al recordar su compromiso de vivir. Mientras parece resignarse a ser un esclavo decente, un hombre, que se llama Leif recordando la primera temporada, llega al mercado de esclavos en busca de un chico llamado Thorfinn. Los traficantes de esclavos inicialmente confunden a Einar con Thorfinn, pero el anciano sabe que no es él, ya que los dos no se parecen en nada. Intentan vender a Einar de todos modos, pero Leif no tiene interés en comprar a un esclavo. Aún así, se disculpa con Einar por hacerle perder el tiempo antes de irse. En eso, aparece un hombre rubio y grande y se acerca, y además solicita inspeccionarlo. Después de descubrir que antes era granjero, el hombre le pregunta a Einar si le gustaría unirse a él en su granja. Einar está de acuerdo y se queda anonadado al ver cuánto le recuerda la granja a su hogar. Mientras camina por la granja, su dueño llama a Thorfinn para que venga, y vemos por primera vez al protagonista desde el final de la primera temporada. Inmediatamente, Einar parece reconocer el nombre de la persona que Leif estaba buscando en el mercado, y así termina el primer capítulo de esta segunda temporada.